En lo más alto de los árboles, destaca una criatura majestuosa, que es la perfecta combinación de elegancia, ternura y letalidad. Un felino de tamaño pequeño en comparación a otras especies de la misma familia, pero que aún así, impacta por sus habilidades impresionantes para trepar y hacer acrobacias en las cimas de los árboles, la pantera nebulosa, un gato salvaje que es el rey felino de las alturas. La pantera nebulosa, también conocida como leopardo de la menta o felino de las nubes, es una especie de felino que se encuentra en algunas áreas montañosas del sureste asiático, incluyendo Nepal, Birmania, Tailandia, China, India y Vietnam. Es famosa por su pelaje distintivo y su apariencia misteriosa. Su nombre científico, Neofelis nebulosa, esta majestuosa criatura, tiene un aspecto único debido a la forma en que se distribuyen las manchas de su pelaje. Está cubierta por un patrón de manchas negras irregulares en un fondo marrón grisáceo que se asemejan a nubes o humo, de ahí su nombre de nebulosa. Este diseño proporciona camuflaje en su hábitat natural, lo que le facilita la caza y protección contra depredadores más grandes como leopardos o tigres. Su hocico es blanco y tiene manchas negras sólidas que marcan la frente y las mejillas. En las especies más jóvenes, las manchas laterales son más sólidas y no nubladas. Estas manchas cambiarán cuando cumplan aproximadamente 6 meses de edad. Sus patas son relativamente cortas en comparación con otros felinos, siendo las patas traseras más largas que las delanteras, con patas grandes y que están acolchadas. Cuenta con garras afiladas y retráctiles. La pantera nebulosa puede llegar a medir hasta 110 centímetros y pesar hasta 65 kilogramos en el caso de los machos, mientras que las hembras alcanzan los 20 kilogramos. Esta especie es una excelente trepadora y se mueve a su antojo por los árboles, ayudándose de su larga cola. Con la rareza de ser el felino con los caninos más largos en proporción a su cuerpo, sus letales y afilados caninos pueden alcanzar hasta los 5 centímetros o más. Su nariz es de color rosa y en ocasiones con manchas negras con orejas cortas y redondas. El iris de sus ojos suelen ser de color amarillo o verde grisáceo. Su cuerpo está perfectamente construido para ser extremadamente ágiles por los árboles y darse el lujo de hacer acrobacias en las alturas, ya que varios científicos han podido documentar cómo estos animales juegan en las ramas, trepando de cabeza o saltando de rama en rama, o colgándose de las ramas cabeza abajo únicamente usando las patas traseras. Por lo general, este animal atrapa a los animales en los árboles, sobre todo a primates, aunque también caza roedores y pequeños mamíferos, aves e incluso puercoespines. De vez en cuando, también pueden acercarse hasta zonas cercanas a los humanos para robar animales domésticos. Cuando caza animales terrestres, suele hacerlo abalanzándose sobre ellos desde los árboles. Además de su apariencia llamativa, la pantera nebulosa tiene algunas características físicas notables. Tienen un cuerpo robusto y musculoso, adaptado para trepar árboles y realizar acrobacias en las alturas. Sus patas traseras son más largas que las delanteras, lo que le permite saltar distancias considerablemente largas y moverse hábilmente por los árboles. Tienen una cola larga y gruesa que le ayuda a mantener el equilibrio mientras se encuentran las ramas. Sus patas cuentan con almohadillas flexibles y garras retráctiles, lo que permite agarrar con facilidad las ramas y trepar con agilidad. La pantera nebulosa es un animal solitario y es principalmente nocturno, lo que significa que es más activo durante la noche. Es un depredador oportunista y se alimenta de una variedad de presas, incluyendo a pequeños mamíferos, aves, reptiles y peces. En términos de hábitat, la pantera nebulosa prefiere vivir en áreas boscosas y montañosas, especialmente en altitudes elevadas. Se encuentra principalmente en bosques tropicales y subtropicales y su rango puede abarcar desde las tierras bajas hasta las zonas montañosas a una altitud de hasta 4.000 metros. Esta especie es muy arborícola, utilizan los árboles generalmente para descansar y para cazar, pero aún así pasan más tiempo cazando en tierra de lo que se creía en un inicio. En la época de cría, tras un periodo de gestación de 85-93 días, las hembras dan a luz una camada de 1 a 5 crías. Las pequeñas crías nacen ciegas y desválidas. Con manchas de color negro uniforme, abren los ojos a los 10 días y cuando cumplen las 5 semanas, ya siguen a su madre, que solo podrá tener una camada al año. En cautividad, la esperanza de vida es solo de 17 años. Una cría de este gatito puede llegar a pesar entre los 150 y 280 gramos y dependiendo del tamaño de cada camada, abren sus ojos por primera vez a los 2 a 11 días de edad y comienzan a dar sus primeros pasos coordinados a los 20 días de nacido y a las 6 semanas y empiezan a trepar árboles y a usar sus habilidades de sus garritas. Al igual que otros felinos, la pantera nebulosa tiene una visión aguda y un buen sentido del olfato y oído. La pantera nebulosa marca su territorio arañando árboles, rociando orina y frotando su cuerpo y cabeza en distintas zonas, el cual es un típico comportamiento de marcación de olores. Sus vocalizaciones, tanto para comunicarse o demostrar comportamiento a la defensiva, incluyen maullidos, gruñidos y esta pantera no ronronea, pero emite un silbido de baja intensidad llamado prusten. Desafortunadamente, la pantera nebulosa enfrenta diversas amenazas que han llevado a la disminución de su población. La pérdida de hábitat, debido a la deforestación y la fragmentación de los bosques, ha reducido su área de distribución. Además, el comercio ilegal de su piel y parte de su cuerpo ha contribuido a su caza furtiva. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a la pantera nebulosa como una especie vulnerable, lo que significa que está en riesgo de extinción. Se han implementado esfuerzos de conservación para proteger su hábitat y luchar contra la caza furtiva. No cabe dudas que la pantera nebulosa es una especie de felino fascinante y único, conocido por su pelaje distintivo en forma de nubes y por su increíble habilidad para trepar árboles. Sin embargo, también enfrenta amenazas importantes y está en peligro de extinción. La protección y conservación de su hábitat son fundamentales para asegurar su supervivencia y preservar la belleza y la biodiversidad de nuestro planeta.